En La Mordida ya no somos un programa, ahora somos un canal, de lunes a viernes, a las 5pm con el top 5, a las 6pm cuánto costó, a las 7pm La Mordida Royal, a las 8pm La Mordida y todos los meses decisiones, suscríbete a nuestro canal de YouTube.